Hola amigo, hola amiga, hola amiga, bienvenido, bienvenida, bienvenida a este video de reacción del torneo Apertura 2021 Jornada 1 Donde el club deportivo va a ser el vigente campeón del fútbol nacional Haga su debut ante los verdes del Santa Tecla Y suena a línea nacional, hay que ponerlo de pie Y ahora vamos con los homos que ha escogido el Zarco Rodríguez En la portería tenemos a Caravantes, en la defensa Ixen Castro, Adelante Rudi Claver, Roberto Chen, André Flores Jaco Tomás Granito, Erivan Flores, Kevin Reyes, Guillermo Estradela, Wilma Torres y Luis Peralta Son los 11 del Zarco para este partido ante Santa Tecla Comienzan los 90 minutos en la cancha del Oscar Alberto Quiteño Donde el club deportivo fast jugará ante Santa Tecla El partido de la jornada 1, el vigente campeón, los rojos, los dos veces perfectos Rápidamente para el argentino Estradela Estradela que deja el centro para Granito, Granito que deja para Wilma Wilma que va a ser tío Minuto 5, Wilma Torres tuvo la oportunidad de poner a Faz en el marcador, un gol por cero Ixen Castro saca un disparo que se va ligeramente elevado Club deportivo fast ahora, Wilma Torres con la pelota Le comete falta Se calla tarjeta pues Viene Kevin Caravantes salva a Faz de nuevo Se viene de nuevo club deportivo fast la pelota para el argentino salvadoreño Estradela Que de bordo manda al centro Pero la pelota queda aún viva De nuevo al argentino salvadoreño manda al centro buscando Gol, gol, gol Gol del club deportivo fast al 23 Kevin Reyes Adelanta Al club de Grío Al campeón Al rey de copas Al dos veces perfecto Faz 1, Santa Tecla 0 De nuevo se viene ahora Wilma Torres El club deportivo fast ya levantó la visión Manda la pelota pasada Y oportunamente el defensa De Santa Tecla la manda el tiro de esquina Porque si no ya estaba Kevin Reyes cerrando otra vez la jugada Gol, libera con el centro ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! Golazo de Cornejo de Santa Tecla al 35 La defensa no pudo ver No pudo hacer nada No mandan la pelota al centro cambiado Y así como viene Le pegó Pero Impresionante Termina el primer tiempo en la cancha del Quiteño Y por el momento Deja un empate por uno Entre Faz y Santa Tecla Comienzan los restantes 45 minutos En la cancha de los Caraberto Quiteño De la ciudad de Santa Ana ¡Oh! Peralta Que se pierde La oportunidad de ponerse otra vez adelante El marcador para el club deportivo fast Y marcar el segundo Se ve el club deportivo fast Con la Estradela Portero de Tecla La banda El tiro de esquina Aquí Berrigo La pelota Gol Gol Estradela Un bombazo Que nos pone adelante El marcador Dos goles por uno Gol Gol de Peralta Fast 3 Santa Tecla 1 A la verga mi quiñela Analizando la jugada Prácticamente sucede Lo mismo que hizo Kevin Reyes En la jugada anterior Solo que en esta vez Wilma Torres es el que mantiene la pelota Para absorber la marca de la defensa de Santa Tecla Habilita la pelota para Estradela El man del centro Y la pelota que la encuentra Peralta Anotando el 3 por 1 A favor de Faz De nuevo club deportivo fast Con Wilma Wilma que manda la pelota para Cavy Rayas Cavy Rayas De nuevo El portero de Santa Tecla Palo La jugada de Santa Tecla Termina en el palo Casi en el final del partido Que pudo poner un 3 por 2 Y termina el partido En la cancha El Oscar Alberto Quiteño de Santa Ana El campeón Club deportivo fast Debuta con victoria De 3 goles por 1 Ante Santa Tecla Y de esta manera Club deportivo fast Debuta en el torneo Apertura 2021 Con pie derecho Ganando 3 puntos en casa Y el siguiente partido Que tendrá que enfrentar El actual campeón Del fútbol nacional Los rojos del faz Será ante Águila El clásico nacional Allá en la cancha Del Barraza El próximo sábado Este fue el video Reacción de la victoria De Club deportivo fast En el primer partido En este torneo Apertura 2021 Si te gustó Ya sabes Te pido que te suscribas Al canal Le des me gusta Lo compartas Y lo comentes Y recuerda siempre Pum pum faz ¡Gracias!